Seña, quería preguntarte, porque ya mucha gente me ha consultado sobre el tema, a ver si tú puedes orientarnos. De repente sí, de repente no, pero te lo pregunto. Si una persona tiene un pasaporte que sale anulado, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué recomendación le darías? Mira, la recomendación realmente es verificar, porque el problema es que ya he visto, he visto incluso, hay personas que me han mandado los screenshots de los que aparecen los pasaportes anulados. No entiendo si es un tema del gobierno, sencillamente para minimizar el tema de las salidas del país o reentrada al país de venezolanos, me imaginaría yo, pero yo creo que tiene más que ver con la salida, definitivamente. Sin embargo, hay muchas personas que los tienen anulados, que son personas que ya tienen años fuera del país, pero años. Entonces, yo creo que lo único que pueden hacer es intentar la reactivación del pasaporte, como una renovación del pasaporte, mirar qué sale, cuándo lo van a hacer. Y bueno, los que están aquí, desafortunadamente les toca, los que están en Estados Unidos, les toca ir a un país donde haya embajada de Venezuela y poder hacer la renovación. Pero no veo otra forma, porque incluso yo estuve tratando de revisar en la página del SAIME como las razones y no hay nada. O sea, sencillamente, yo creo que esto es una acción arbitraria, bastante arbitraria del SAIME, porque si yo tengo mi pasaporte, yo tengo como derecho, como venezolano, obviamente tengo el derecho a tener mi documento de identidad y documento de salida y reentrada, a menos que tenga una orden de detención en Venezuela o algo así. Pero las personas de las que he sabido nunca han tenido ningún tipo de orden de salida del país, lo que significa que más todavía creo que es un tema muy arbitrario. Pero hay alguien que está preguntando cómo verifican si está anulado. Creo que hay una página donde lo están verificando. Te metes en el SAIME y colocas tu información y ahí te dice inmediatamente si el pasaporte está activo o no. Correcto. Sí, tan sencillo como eso. No hay mayor complicación para buscarlo. Sí. De hecho. De hecho, pues, las personas que lo han realizado así lo identifican. Incluso tengo una amiga, bueno, así como me imagino que me han llegado muchas informaciones, de una amiga que había pedido una prórroga y al parecer la prórroga se la anularon y eso que tenía el pasaporte activo. Entonces, claro, no sé si es algo, algún error, una falla del sistema o sencillamente como bien dice. Pues yo creo, efectivamente, que esto tiene que ver con algún tipo de persecución política. Yo creería, yo creería, porque un error me parece demasiado casualidad que justamente en estos momentos haya un error de esa categoría. Tal vez un error puede pasarle a un pasaporte, pero no hay toda la cantidad de pasaporte. Mi recomendación es también que para las personas que estén planificando viajar, verifiquen la validez del pasaporte. Porque el tema, si la persona no tiene otras nacionalidades, no le van a permitir ni abordar ni menos que menos entrar a otro país, porque ahorita todos los pasaportes tienen esta banda que la tecnología es lo que ha permitido que esta banda entregue toda la información. Y cuando lo escanean, si el pasaporte está anulado, sencillamente no te pueden dejar entrar a otro país. Claro, claro. Sí, como bien decías antes, efectivamente esto quizás no te impida entrar a Venezuela, pero sí salir de Venezuela. Salir, sí. Ajá, pero ¿y en viajes a otros países pudiera tener inconvenientes? Puede tener, sí, puede tener inconvenientes, porque para entrar a cualquier país del mundo tienes que tener un pasaporte válido. O sea, definitivamente. Incluso, no sé si recuerdas que recientemente la asamblea en Venezuela se pronunció y extendió por 10 años más, pero es que si el pasaporte de raíz está anulado, esa extensión ya ni siquiera está operando, porque el documento de raíz ya está anulado. Es decir, no es válido. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado con las personas, sobre todo que están planeando viajar en los próximos días, tienen que verificar esto. Yo creería que los que están en Venezuela, yo no conozco, realmente no quisiera dar una opinión como muy certera, ¿no? Pero yo creería que los que están en Venezuela sería bueno que se acerquen a una oficina de SAIMES en el caso de que estén funcionando y preguntar si está anulado o por qué está anulado. Aquí alguien comenta que tiene personas conocidas en el SAIMES y que informan que esto es falso. Es lo que dice la persona que me está escribiendo por aquí, que puede ser un error del sistema. Ojalá, honestamente, ojalá sea un error del sistema. Mira, a mí me pasó el otro día, me levanté, tenía un vuelo y me aparecía el vuelo cancelado, ¿no? Por American Airlines. Entonces aparecía el vuelo cancelado y a los dos minutos on time, y después cancelado y después de nuevo a tiempo. Y era un glitch del sistema de American Airlines que estaba completamente caído a nivel mundial. Entonces, podría ser, pero yo les diría vuelvan a verificar. Vuelvan a verificar y ojalá sea, no es que sea falso, no es falso de que está ocurriendo porque yo he visto muchísimo. El día de ayer me llegaron como 10 pantallazos de personas con el pasaporte anulado, incluso personas que lo empezaron a publicar en Instagram, ¿ok? Incluso le digo a las personas que publican su información en Instagram, borren la información personal. No expongan toda su información en redes sociales, su número de pasaporte, sus fechas y sus cosas, porque, bueno, es información privada de cada uno de ustedes, ¿no? Correcto, correcto. Aquí alguien me dice, tú sacaste hace poco tu pasaporte en México. Sí, lo revisé y está bien, gracias a Dios, no tengo inconveniente. Espero no tenerlo en el futuro y espero que esto no me genere problemas, pero bueno, sí. Bueno, tú sabes que, bueno, tú tienes el pasaporte ya americano también. Sí. En el caso de que te ocurra algo con el pasaporte venezolano, puedes usar el... Claro, porque tengo la doble, la nacionalidad, claro. Pero aquel que no la tiene es el que... Y aquel que no la tiene es el que está, sí, está en problema. Sí. En el caso de que esto no sea un error y sea válido de que están anulándolo. Bueno, gracias, Yesenia. Gracias por responder esta interrogante, que sé que mucha gente la tiene y está preocupada por ello. Pero también, como te decía, pues también hay muchas personas preocupadas por todo este tema de los cambios que hubo con la suspensión, a raíz de la suspensión del parol humanitario. Y muchas personas me han preguntado acerca del tema. Antes de, porque ya han pasado varias preguntas y las he tenido que dejar porque hemos hablado de otro tema, pero te consulto en relación con esto, ¿qué novedad, qué aspecto novedoso tenemos hoy cuando ya pasó más de una semana de esta decisión? Mira, por ahora no hay ningún pronunciamiento en relación ni a la reanudación ni a la suspensión para siempre, es decir, una revocación completa. No hay. Por ahora, sencillamente, el gobierno no ha dicho absolutamente nada sobre el parol humanitario. Lo que sí sé es que he recibido muchísimos mensajes de personas que no se han podido montar. Incluso les sale el viaje autorizado, pero la aerolínea no los deja montar. Y por eso fue que yo la semana pasada, en un video que tú publicaste también, les aconsejaba llamar a la aerolínea. Porque el problema es que como ya las aerolíneas están informadas de esta medida, las aerolíneas no quieren ser responsables de montar a una persona en un avión, llevarla hasta Estados Unidos y que Estados Unidos no los deje entrar al país. Entonces, las aerolíneas, hay muchos que no están dejando entrar. Hay personas que dicen, no, yo sí me monté y llegué perfectamente bien, me parece maravilloso. Pero siempre verifiquen doble. Llama a la aerolínea, llama a la aduana del país de donde está saliendo. Es súper importante y revisa constantemente ese permiso de viaje que no esté anulado. Porque el problema es que hay, o sea, el viernes de la semana pasada, la gente recibió no solamente el correo electrónico revocando esa autorización de viaje, sino también, ya le aparecía de una vez en el sistema de que no la estaban dando. Aquí dejé un planteamiento de alguien. Mi hijo me pidió por el parol, me llegó el día cita para visa, me la aprobaron y luego un tiempo me aprobaron el parol. ¿Qué pasaría ahora que está en suspenso este tema de la aprobación del viaje? Bueno, el patrón que yo he visto con las visas de turismo, cuando hay un parol humanitario, bien sea pendiente, negado o aprobado, es que están negando la visa de turismo. Es el patrón que he visto. Y es una cosa que es muy relacionada con el sentido común. Si yo estoy pidiendo un parol humanitario, ya yo le estoy diciendo al gobierno de Estados Unidos, yo quiero irme a Estados Unidos porque tengo una situación humanitaria, quiero reunirme con un familiar o no estoy bien en mi país de origen. O sea, cualquiera de los cuatro países beneficiarios del parol humanitario. Y si le digo que quiero una visa y voy a la entrevista de la visa y tengo un récord, porque ya está el sistema que yo pedí un parol, esté aprobado o no, la visa de turismo es muy poco probable que te la vayan a dar. Porque el problema es que ya ellos saben de tu intención de quedarte. ¿Cuál es la probabilidad de una persona que pide visa de turismo de que se vaya a quedar en el país y tiene un parol pendiente? Es súper alta. Y eso es justamente lo que no quiere el gobierno de Estados Unidos. Que me pidas una visa de turismo con la intención de entrar al país y quedarte. Entonces, las personas que tienen el parol humanitario o aplicaciones pendientes, he visto muchas renovaciones de visa de turismo canceladas. No se las aprueban, definitivamente. ¿Esta decisión pudiera poner en un riesgo, como alguien pregunta por aquí, la extensión del parol para quienes llegaron en 2022? Es posible que sí. Yo creo que es posible que sí, porque hay un tema importante que es que supuestamente, y quiero dejar súper claro que estas son suposiciones. Yo estoy asumiendo, de acuerdo a los patrones que he visto, lo que he ido escuchando, hay una organización, que es la Organización de Abogados de Inmigración a nivel nacional, Eila, que mantiene a los abogados como muy informados también sobre este tipo de temas. Y lo que he podido leer escasamente por allí es que también hay personas que ya están en Estados Unidos que aparentemente usaron este tema de información incorrecta o compraron, de alguna manera, este tema a los sponsors. Es decir, están aquí sin tener el derecho de estar aquí. Y creo que, especulando un poco, podría eso afectar la extensión del parol humanitario. Vean muchas personas nerviosas con el tema, que hicieron sus cosas bien, hicieron sus documentos normales. Yo les digo, mira, realmente es importante hacerlo bien. Y las personas, siempre lo digo, que tienen las razones de peso para hacer un asilo político y no tienen otras opciones de otro tipo de categorías de visa porque no califican. Sencillamente, hablen con un abogado. Yo les recomiendo mucho hablar con abogados que tengan experiencia en lo que estén haciendo. Porque justamente hablaba ayer con dos colegas y me decían que les habían llegado muchas personas con TPS negados. Yo decía, pero ¿por qué te están llegando TPS negados? Personas que hicieron el TPS, o ellos mismos, o se los preparó el vecino, o se los preparó alguien que llenaba formas, pero no estaba claro en lo que estaba llenando en el TPS. Y sobre todo, eras personas, acuérdate, Sergio, que ahorita hay muchísimos venezolanos que han vivido en un tercer país. Y una de las razones del TPS para que te lo puedan negar es el asentamiento firme. Yo tengo muchísimos casos con asentamiento en otro país aprobados, pero es que hay que saber argumentarlo, mandar la información completa, porque si no, te van a negar el TPS también. Mira, alguien te consulta aquí, Yesenia. Por ejemplo, esta persona dice, ¿esta situación que se vive actualmente en Venezuela puede ayudarme en mi asilo? Si ya introduje un asilo. Probablemente. Probablemente sí, porque está muy claro que en Venezuela no se está viviendo definitivamente como una libertad absoluta, hay temas de persecuciones, hay mucha evidencia de persecuciones por opinión política, y creo que definitivamente eso puede ser algo que ayude no solamente a los asilos en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, porque hay información muy fresca, ya no es información de que hace ocho años metieron algo a alguien preso, es que está ocurriendo ahorita. Te consultan aquí, tengo ocho meses esperando, ahora no sé si me iré, ya que suspendieron el parol, no sé si los que ya estamos esperando estamos incluidos en la suspensión, pues sí, justamente son los que están incluidos. Todo el que está fuera está completamente incluido en la suspensión, los que están adentro del país ya están aquí, acuérdense que el parol es el documento que te dan cuando entras, eso es lo que se llama parol, ¿ok? Es el documento que te están. De resto, es la aplicación de la I-134 y un permiso de viaje. Ya estos tienen parol, sin embargo, los que están adentro tienen que mantenerse monitoreando muy de cerca el futuro del parol, definitivamente, porque ya además hay personas que estaban aquí desde el año pasado, desde enero del año pasado, febrero del año pasado. ¿Qué significa eso? Que ya están a punto de que se les empiece a expirar ese tiempo de los permisos de trabajo y toda esta documentación que se les dio. Ahora, Yesenia, el argumento que tiene el Departamento de Seguridad de Estados Unidos para suspender estos parol es que ha habido mucho fraude. ¿Cómo se puede cometer un fraude con ese tipo de programas, Yesenia? Bueno, te explico un poco. Yo no sé si a tus oídos llegó en algún momento, pero a mí se me llegó en muchas ocasiones y me decían, ¿usted sabe quién vende parol humanitario? ¿Quién vende la aplicación? ¿Quién vende el sponsor? Yo pago por un sponsor. Sí, claro, lo escuché mucho. Absolutamente fraudulento. O sea, ¿detectaron ese tipo de incidencia? Eso dentro de las otras que pueden haber detectado, porque también había un sponsor con 20 personas con el parol. Puede ser que ese sponsor estaba de acuerdo y su capacidad económica y su estatus eran lo suficientemente sólidos para tener 20. Pero el sistema, yo creo que no estaba diseñado para detectar que ya ese sponsor tenía a otras personas y empezaron a probar. Y la otra cosa que sucedió, por lo que yo escuché más, yo no lo he visto en ningún comentario del gobierno, ni en ningún reporte del gobierno, lo escuché de calle, lo escuché de otros abogados, lo escuché de la comunidad, básicamente, es que yo pagué 10 mil dólares y me montaron la aplicación del parol humanitario con, sabrá Dios, quién era el sponsor. Entonces, eso es un fraude. Al igual que hay muchas personas, Sergio, que tenían residencia en otro país y dijeron que no tenían residencia. Dijeron que estaban de tránsito en otro país. Eso era uno de los grandes descalificativos del parol humanitario. Y esto lo descubren inmediatamente, ¿correcto? Claro. Ahorita con la tecnología. Acuérdate que esa es una aplicación que ni siquiera es en papel. Esa es una aplicación en línea. Más fácil todavía para que toda la información se descargue y ellos puedan monitorear realmente qué era lo que estaba pasando. Y tristemente, lo que más me da tristeza es que hay personas que lo hicieron bien y que todavía están esperando y que no han podido entrar al país y que sí tenían sus sponsors y sus personas hicieron sus aplicaciones correctas. ¿Alguien que vivió en un tercer país no debería pedirse? Pregunta la persona. Bueno, TPS no puede pedir. El TPS sí podías, sí podías hacerlo, pero tienes que explicar ese resentamiento firme, si era firme o no, si era temporal, si tu estadía en el tercer país ya expiró, es decir, no podías regresar ya al tercer país. Por ejemplo, yo utilicé mucho, yo busqué cartas de abogados de esos países, abogados de inmigración, donde hacían un análisis y su opinión sobre la situación migratoria de ese aplicante. Y esas cartas se adjuntaron a muchos TPS de personas que ya tenían largo tiempo viviendo en un tercer país. Por ejemplo, como el caso de Panamá. Panamá es un país muy particular en el tema de las residencias. Las residencias las quitas, las ponen, dependen de un permiso de trabajo, de una oferta de trabajo, un contrato de trabajo. Es decir, son países y aquí hay muchos venezolanos que estaban en Panamá anteriormente. Sí. Tengo visa aprobada y parol aprobado, pero aún no recibo autorización de viaje. ¿Podría entrar con visa a Estados Unidos y luego salir y entrar con un parol una vez que pueda recibir el permiso de viaje? ¡Wow! Bueno, te lo consulto. Bueno, entrar y salir con tu visa puedes hacerlo. Siempre va a ser discrecional por parte del oficial en el puerto de entrada decir si vas a entrar o no vas a entrar porque tienes el parol. Es opcional. Si te quieres arriesgar puedes hacerlo, pero puedes perder el saco y los cangrejos, como digo yo, ¿no? Porque si tienes las dos peticiones aprobadas y quieres como de alguna manera jugar con el sistema, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Esto no es juego. Esto no es un tema de, como dice, de ir comprando que me conviene más en el momento. Estas son aplicaciones serias y es un país donde estás queriendo entrar. Si llega el caso de que se solicitó el TPS y el sistema te dice que espera ocho meses por la aprobación o no y ya casi llegan los ocho meses, ¿qué debería hacer? Si ya casi llegan, espera que lleguen. Pero si ya pasaron, ¿ok? Yo te diría, dale una llamadita a inmigración o mándales una cartita con tu número de caso diciéndole, mira, ya ha pasado toda esta cantidad de tiempo. Sin embargo, yo, por ejemplo, ayer hablaba con alguien que me decía que tiene un año y medio, algo así, esperando por el TPS. Y ha llamado varias veces, le dice que está en revisión, 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 revisión. Quería aclarar, hay unas personas que me han preguntado y me han dicho que el TPS, que el estatus por TPS no te autorizaba a pedir a alguien por el paro humanitario. Es incorrecto. El TPS es un estatus válido para pedir a alguien como beneficiario del paro humanitario. Es decir, si usted tenía un hermano, un primo, un amigo en Estados Unidos y esa persona tenía el TPS aprobado y le hizo su aplicación, la aplicación no tiene nada de fraudulenta, no tiene nada de incorrecta. Es perfectamente válida, ¿ok? Entonces, por ese lado no tienen de nada de qué preocuparse. Alguien pregunta aquí, que te recomienda que sus padres estaban aquí en Estados Unidos de vacaciones y en medio de la situación que ha vivido Venezuela, al parecer esta persona jubilada de la asamblea, esta persona, o sea, el padre de esta chica que escribe, puede aplicar a un asilo por tener miedo de todo lo que pasa en Venezuela. Absolutamente, absolutamente. Ahora, no es solamente miedo a lo que pasa allá. Ok, ok. Es miedo de qué te podría pasar a ti si te quedes en Venezuela. O sea, que le haces usted. Tienes que sustentar realmente este argumento. Exactamente. Tienes que sustentarlo, tienes que tener evidencias. Obviamente, es un momento interesante. Les aclaro, yo no hago asilos políticos, no soy especialista. Hice en el pasado asilos políticos, conozco muy bien la ley, los procesos de entrevistas de asilo, todo esto. Más hoy por hoy no hago asilos políticos. Pero esa sería mi opinión. Y las personas que, porque me han escrito mucho del tema que tocamos la semana pasada justamente, que era sobre la extensión de estadía, porque estaban aquí para el momento en que, bueno, suspendieron este tema de los vuelos de Panamá, etcétera, para Venezuela. Recuerden que esto no es COVID, ¿sí? Sí, cuando estaba el COVID, estaba el mundo cerrado, todos los aeropuertos, todos los aviones en tierra, no había forma de salir de Estados Unidos. Pero ahorita hay forma de salir de Estados Unidos. Yo les diría, si no has hecho una extensión y todavía no puedes entrar a Venezuela, no tienes las maneras de estar pagando para ir a otro país y comprar otro vuelo, etcétera, etcétera, haz una extensión de estadía. No hagas más de una extensión porque te vas a poner en riesgo definitivamente tu visa de turismo. Y siempre, y quiero hacer una petición, Sergio, que es que tengamos empatía con las personas incluso que estaban afuera y por el hecho tal vez de no haber votado en el momento, no nos saquemos los ojos. O sea, no es momento de sacarnos los ojos unos con otros. En los comentarios de la semana pasada la gente le cayó encima a estas personas y hay alguien que decía, yo tenía X cantidad de años que no había podido ver a mi hijo y lo pude traer en ese momento y por eso está aquí. O sea, reuní el dinero para traerlo. Sí, sí. Tengamos un poquito de empatía con eso. ¿Qué cosa? O sea, es que la gente nos perdona una. Es increíble. Pero el problema es que si nosotros aquí nos caemos encima y no nos apoyamos y no tenemos empatía, no esperemos empatía en los que están más amigos. Claro, claro. Eso es sencillo. Te consultan cómo está haciendo la entrada en general para el venezolano que quiere ir a Estados Unidos con visa de turismo. Está entrando. Normal, sí. No hay inconveniente. Sí, no. Exacto. No, está absolutamente. No. Te preguntan, ¿la CBP-1 está suspendida? No, la CBP-1 no está suspendida. Eso no tiene nada que ver con el parol humanitario. No tiene nada que ver. Realmente, las personas han seguido aplicando, han seguido haciendo las entrevistas normalmente. Lo que está afectado es la aplicación del parol. Ojo, hay personas que dicen, bueno, lo suspendido es el permiso de viaje, no la aplicación de la I-134. Es correcto. Tú puedes seguir haciendo aplicaciones de I-134. Mi opinión es que esperemos los parámetros del gobierno de reanudación. ¿Para qué te vas a poner ahorita a mandar I-134? Y mandar un poco de información, que si antes estaba demorado, no me imagino en qué nube espesa irá a quedar todas estas I-134 que lleguen. Y menos que menos, por favor, piensen, eso no se van a dar cuenta, esto se va a resolver. Y seamos víctimas o cómplices de todo este tema, de estos fraudes que han estado ocurriendo. O sea, no lo hagamos. Si alguien nos ofrece algún tipo de paso el contacto de X persona que lo hace y tiene la información, dile no, muchas gracias, porque es preferible estar en casita tranquilo que estar afuera con un dolor de cabeza. Te preguntan aquí, tenés una pregunta aquí colocada, pero que, digamos, esta pregunta que se hacen aquí. Tenemos más de un año esperando con la aprobación del parol. ¿Se pierde la esperanza? Te preguntan. O sea, ¿es factible que pueda reanudarse? Yo creo que es factible que lo puedan reanudar realmente. Pero hay que esperar. Por ahora no es más que asumir. O sea, yo creo que lo pueden reanudar. Es un programa que fue robusto en su momento. Muchas personas en Estados Unidos. Recuerden, no solamente Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba. O sea, son países que se están y se han beneficiado. Pero yo creo que lo que hay es que esperar. No pierdas la esperanza. Sencillamente mantente monitoreando la información. Y si se reanuda, pues bingo, ¿no? Se continúa. Si la empresa donde estoy me quieren ayudar con alguna visa de trabajo, me imagino que algún tipo de sponsor, ¿lo puedo hacer? Ellos no tienen conocimiento del tema. Yo tampoco. ¿Cómo me orientaría? Pregunto a Ana. Mira, todo depende de qué manera te quiere ayudar la empresa. Si te quiere dar un contrato de trabajo formal y pasar, por ejemplo, por todo el proceso de una certificación laboral, puedes hacerlo sin ningún problema. Puedes contactar a una oficina de abogados. Nosotros lo hacemos, pero también hay muchas firmas que lo hacen. La certificación laboral te lleva a residencia permanente, pero es un proceso de la empresa, no es un proceso del aplicante. Y la empresa tiene que estar 100% inmersa en todo ese proceso. Ahora bien, hay personas, Sergio, y llegan con mucha frecuencia a la oficina que no saben que califican para otras visas. Por ejemplo, la visa EB2 por interés nacional o la EB1. Y a veces llegan por la certificación y cuando evaluamos el currículum, nos damos cuenta de que califican para una EB2 por interés nacional y ni siquiera necesitan envolver la empresa en este tema o involucrarla en ofertas de trabajo ni nada parecido. Sencillamente agarran su residencia de otra manera. Bueno, voy con tres preguntas más para ir cerrando. Yesenia, te consultan aquí. A ver, bueno, tengo aquí una pregunta ya colocada. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer una persona que cruzó ilegal? Estuvo detenido dos meses, lo dejaron entrar, pero con orden de deportación. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, hay que ver si tiene TPS, o sea, si alcanzó a poder llegar al tema del TPS. Si alcanzó a llegar, debe aplicar el TPS ayer, si no lo ha hecho. Porque al tener una orden de deportación, tienes un caso complejo de inmigración. O sea, si no tienes TPS, definitivamente te recomiendo de manera más inmediata posible contactar un abogado experto en temas de remoción y deportación del país. ¿Ok? Es lo que te recomiendo. Porque ya los temas de corte, jueces, acuérdense que esto es federal. Y eso sí, no se les pasa nada. O sea, tarde o temprano, si no lo resuelves, te va a llegar el día. Si tengo el parol y tengo autorización de viaje aprobada y boleto de avión comprado para el 29 de agosto, ¿puedo entrar? Si tienes todo aprobado y llamas a la aerolínea y la aerolínea te dice que sí, que no hay ningún problema porque tienes todo en orden, mira, no hay peor diligencia que la que no se hace, yo iría definitivamente. Claro, claro, claro. O sea, en teoría ya tiene el permiso aprobado, no le han negado el permiso. Correcto. No hay nada revocado, no han recibido ningún correo electrónico diciéndote que te han suspendido nuevamente tu permiso de viaje, tienes todo en orden. Pero siempre verifica con la aerolínea porque he visto incluso muchas aerolíneas, sobre todo por Bogotá, las personas viajando por Bogotá les están restringiendo bastante el tema de montarse en el avión. Y una última pregunta, tienes asilo pendiente, tienes TPS, ¿una empresa te puede servir de sponsor? Sí, absolutamente. Claro. Sí, 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 absolutamente. ¿Con quién estás hablando? Estoy hablando con la doctora Yesenia Iacona, me preguntan por aquí en TikTok. Con la doctora Yesenia Iacona, especializada en temas migratorios, abogada especializada en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Con más de 20 años de experiencia, pueden contactarla perfectamente otra vez en sus redes, arroba Yesenia Iacona, además de que estás súper activa en las redes sociales, cada día más. ¿Cómo vas con el canal de YouTube? Ahí. Buenísimo. Ah, qué esperen. Buenísimo. De hecho, que iba a aprovechar el sábado que viene, que creo que es el 17, tengo un webinar que es gratuito. Ok. Para las personas que quieran, o sea, en ese webinar lo que voy a hacer es tener, voy a tratar de dibujar, por decir así, todos los escenarios posibles migratorios. El que está afuera, el que está adentro, el que está adentro, con diferentes perfiles, el que está afuera, con diferentes perfiles, para hacer un análisis como, para que las personas se puedan autoevaluar un poco y decir, bueno, esto puedo ser yo, aquí me puedo ver reflejado y esta puede ser mi opción si quiero entrar a Estados Unidos o ya estoy en Estados Unidos y quiero alcanzar un estatus migratorio sólido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el 17 de agosto, el link para inscribirse está publicado en mi cuenta de Instagram. Allí hacen clic, es súper sencillo. Se pueden inscribir y aparte que van a ser limitados, porque ya ayer llevábamos a casi 1.500 personas inscritas. Bueno, te sabes. Bueno, ya saben, también lo pueden seguir a través de su plataforma en YouTube. Donde da también buenos consejos. Gracias, Yesenia. Gracias a ti. Arroba Yesenia Ayacona. Feliz día. Chao, chao.